Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave adelantamiento del orden constitucional y legal de la República del 22 de agosto de 1973. Acuerdo. Considerando, primero, que es condición esencial para la existencia de un Estado de derecho que los poderes públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y la ley les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado. Segundo, que la jurisdicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo, que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia, y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación, sino que negar en la práctica toda posibilidad de vida democrática. Tercero, que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado, que de acuerdo a su artículo segundo, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación, y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue, y, en el artículo tercero, se reduce que un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición. Cuarto, que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno, previo acuerdo en torno a un Estatuto de Garantías Democrática, incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar. Quinto, que es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado, y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. Sexto, que para lograr ese fin, el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos y legítimos que constituyen un gravísimo peligro para la Nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Séptimo, que en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos. 2. Letra A. Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia, dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en resquicios legales, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador. Letra B. Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional, al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destituir a los ministros de Estado que violan la Constitución o las leyes, o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental. Y, letra C. Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad. Ha hecho tabla rasa de la alta función que el Congreso tiene como poder constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas, que para ese efecto establece la Carta Fundamental. Octavo. Que, en lo concerniente al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes. Dos puntos. Letra A. Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnas contra la excelentísima Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces. Letra P. Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto o mediante el incumplimiento del liderado de órdenes de detención. Letra C. Ha violado leyes expresas y ha hecho tabla rasa del principio de separación de los poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios. Y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la excelentísima Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho a hacer un juicio de méritos a los fallos judiciales, determinando cuándo estos deben ser cumplidos. Noveno. Que en lo que se refiere a la Contraloría General de la República, un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la jurisdicidad administrativa, el gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él. Décimo. Que entre los constantes atropellos del gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes. Dos puntos. Letra A. Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dice en relación con la alimentación y subsistencia, y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en forma fundamental de su gobierno al proclamar desde el principio que él no se considera presidente de todos los chilenos. Letra B. Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del gobierno, clausurando ilegalmente diarios y radios, imponiendo a estas últimas cadenas ilegales, encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición, recurriendo a maniobras arperas para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el canal nacional de televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionamiento que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos. Letra C. Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la constitución reconoce a las universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo canal 6 de esa universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del canal de la Universidad Católica de Chile. Letra D. Ha estorbado, impedido y a veces reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen. Mientras, ha permitido constantemente que grupos, a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y camiones para amedrentar a la población. Letra E. Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y supersticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista. Letra F. Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 tomas ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de tomas de establecimientos industriales y comerciales, para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente, y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía. Sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional. Letra G. Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas, en muchos casos, a flagelaciones y torturas. Letra H. Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso del teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión. Letra I. Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos, como los de Sumar, el Betia, Banco Central, el teniente Chuquicamata. Ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la ley de reforma agraria. Ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la reforma constitucional que les reconoce dicho derecho. Ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores. Letra J. Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla. 11. Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos, porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta la violación de lo dispuesto en el artículo 10, número 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo los comandos comunales, los consejos campesinos, los comités de vigilancia, las JAP, etcétera. Destinados todos a crear el mal llamado poder popular, cuyo fin es sustituir a los poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último mensaje presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas. 12. Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las fuerzas armadas. Como también tiene especial gravedad el que se impida al cuerpo de carabineros ejercer importantísimas funciones frente a las azonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. No pueden silenciarse por su alta gravedad los públicos y notorios intentos de utilizar a las fuerzas armadas y al cuerpo de carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros. 13. Que al constituirse el actual ministerio con participación de altos miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros, el excelentísimo señor presidente de la república lo denominó de seguridad nacional y le señaló como tareas fundamentales las de imponer el orden político e imponer el orden económico, lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la república. 14. Que las fuerzas armadas y el cuerpo de carabineros son y deben ser por su propia naturaleza garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minorista, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo. 15. Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la constitución política del estado, la cámara de diputados acuerda dos puntos. Primero, representar a su excelencia el presidente de la república y a los señores ministros del estado, miembros de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república, que entraña los hechos y circunstancias referidos en los considerando número 5 a 12 precedentes. Segundo, representarles a sí mismo que en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la constitución y a las leyes que han prestado y en el caso de dichos señores ministros de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hechos referidas que infringen la constitución y las leyes con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Tercero, declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores ministros en el gobierno importaría un valioso servicio a la república. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las fuerzas armadas y del cuerpo de carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la constitución política y con grave deterioro de su prestigio institucional. Y cuarto, transmitir este acuerdo a su excelencia el presidente de la república y a los señores ministros de hacienda, defensa nacional, obras públicas y transportes y tierras y colonización. Dios guarde a vuestra excelencia, Luis Pareto González, presidente Raúl Guerrero, secretario.